Aprovechamiento de espacios, desarrollo vertical, altura, el sueño de todo ser humano y constructor. Acompáñenme en este recorrido donde le presentaré a Interleaf de México SADCB, que será una opción que al final lo sorprenderá. ¡Bienvenido! Pensamos en Puebla, ciudad tranquila, segura y bien conectada, uniéndonos a todas esas grandes empresas que han decidido instalarse aquí y no nos equivocamos. Actualmente Puebla es una de las ciudades más importantes de América Latina. No importa el tamaño del desafío, en Interleaf buscamos una solución para ti. Tenemos elevadores con la mejor tecnología. Nuestro objetivo es producir con excelencia y calidad nuestros productos y servicios, buscando nuevas tecnologías con el personal altamente calificado. Innovando, así como optimizando servicios, nos hemos posicionado como una de las empresas referentes en soluciones de elevación vertical y horizontal. La eficacia, además de calidad en los servicios, exige la precisión y determinación de nuestro equipo. Nuestra política de calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso con los clientes de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas. Para ello, garantizamos impulsar una cultura de calidad basada en los principios de honestidad, liderazgo, desarrollo del recurso humano, solidaridad, seguridad de nuestras operaciones y, sobre todo, el compromiso de mejora de manera continua. ¡Gracias! ¡Gracias! Disponemos de la tecnología más avanzada en el mercado. Nuestros recursos humanos son cuidadosamente seleccionados y capacitados. Somos una respuesta de seguridad confiable para familias, empresas y entes gubernamentales. Por eso, Interleaf ha marcado la diferencia en soluciones de elevación. En la Subdirección General, nos encargamos orgullosamente de las áreas contables, financieras, de compras y de recursos humanos, buscando cada día tener un crecimiento de equipo y personal con todos sus colaboradores, apoyando de la mejor manera a todas las áreas de la empresa para el cumplimiento de sus metas y objetivos. En Interleaf, formamos a profesionales calificados y aptos ante cualquier situación. Desde el plan operativo hasta su desarrollo, maximizamos el tiempo de respuesta técnica en equipos avanzados, para asignar los recursos precisos y optimizar su coordinación, reduciendo así los tiempos de reacción y respuesta. Invertimos en nuevas tecnologías para que podamos fortalecer la solidez y conquistemos el área. Como nuestro servicio al cliente es lo principal, continuamos buscando comprender sus preocupaciones y metas. Interleaf coloca a su disposición de forma eficiente el mejor servicio de instalación, así como logística, cubriendo las necesidades de manera específica y rápida. Interleaf es una empresa mexicana, multinacional, localizada en Puebla. Actuamos en todo el territorio nacional a través de nuestros representantes y nuestras unidades de negocios. Somos la columna vertebral de la empresa Interleaf de México, la cual está dividida en cuatro grandes áreas. Almacén, obra civil, instalaciones y finalmente mantenimiento. El almacén es una de las áreas más importantes de la empresa, la cual inicia sus actividades desde el momento en que son vendidos los diferentes equipos de elevación. Y estos, a su vez, son repartidos en los diferentes estados de la República por los diferentes canales de distribución con que la empresa cuenta. Buscamos cerros mejores en todo lo que hacemos, equilibrando adecuación técnica de solución, eficiencia y costos competitivos. Cubrimos las áreas de acción, industriales, médicas, deportivas, residenciales, comerciales y públicas. Nos caracterizamos por el cumplimiento riguroso de los requisitos exigidos por nuestros clientes. No podemos dar marcha atrás al futuro. Tenemos un potencial predominante en una sociedad llena de necesidades. Trabajamos en un equipo al que llamamos familia Interleaf. Aparte de brindar el mejor servicio a nuestros clientes, es que todo nuestro personal esté contento con las políticas de la empresa. Interleaf ofrece a sus trabajadores incentivos educativos, entrenamientos técnicos y profesionales, así como también de integración, brindando el crecimiento personal y profesional de su equipo. Con la finalidad de ofrecer una mejor calidad de vida y generar un espíritu laboral y armonía que ofrecemos a todos aquellos que integran su grupo. Ofrecemos el servicio adecuado gracias a nuestro trabajo en equipo. En Interleaf trabajamos con una visión en común y eso nos ayuda a obtener excelentes resultados. Nuestra seriedad, calidad y trabajo nos han permitido que más clientes crean en nosotros. La calidad de vida de las personas es lo principal. Por eso nos preocupamos por satisfacer las necesidades de todos los sectores de la sociedad. Mediante el desarrollo de proyectos complejos donde hacemos fácil lo difícil. Nuestra eficacia y calidad exige la precisión y determinación de un equipo calificado. El área de obra civil con nuestro grupo de arquitectos proporciona la asesoría técnica a los constructores mediante guías mecánicas descritas en planos, los cuales llevan de la mano al constructor para que desarrolle el proyecto y construye el espacio designado al elevador para que dicho espacio cumpla con las normativas y requerimientos necesarios para la instalación con tendencia a la perfección. Trabajamos de manera rápida y conveniente porque sabemos las exigencias del mercado. Innovando y optimizando servicios, nos hemos posicionado como una de las empresas referentes en soluciones de elevación vertical y horizontal. Nuestros servicios cuentan con excelencia Interlib. Continúa. D ESTRES野ровica. Definison. Soluciones de individuos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo podría entonces justificarse la existencia de un edificio tan alto si no se tuviera el complemento perfecto? El elevador. En Interleaf de México estamos seguros que si nos permite ser parte de su equipo integral de trabajo, lo sorprenderemos. Puedes conocer más de nosotros visitando nuestro sitio de internet interleaf.mx y siguiéndonos en nuestras redes sociales como Twitter y Facebook.